Ahora, continuamos con la señorita Ana María Abril Giraldo. Ana María Abril nos dice que ella escoge su danza de los llanos orientales para rendirle un homenaje a la hermosa Colombia y a su folclor. A su madre, Claudia Patricia Giraldo Torres, ya que ella nació en Nunchia, Casanare y para deleitar a todas las personas que nos acompañan esta noche de belleza y folclor. El traje fue diseñado y pintado por la licenciada en Artes Ana Teresa Londoño Aguirre confeccionado por Doña Olga González Márquez, modista de Cimitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!